Quiero contarte Marina que yo fui delegada de Cultura de la Junta de Andalucía y yo tuve conocimiento de ese yacimiento arqueológico. Si es cierto que yo fui delegada un año y poco y que en los últimos meses, cuando tuve conocimiento de la existencia del yacimiento, di los pasos que tuve que dar, que fueron paralizar toda la plantación agrícola, autorizar una prospección arqueológica superficial y un control de movimientos de tierra, que eso conllevó a que me presentaran una memoria preliminar de lo que había superficialmente, porque había que hacer un estudio más profundo, en el mes de noviembre. Mes de noviembre, que ya en diciembre fueron las elecciones autonómicas, las elecciones regionales. El Partido Socialista perdió la Junta de Andalucía, está gobernando ahora el Partido Popular con Ciudadanos y yo ya no tuve más margen de maniobra. Pero sí es cierto que yo di los primeros pasos para que se protegiera ese yacimiento arqueológico, que es el más importante de sus características de toda Europa. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, pues ahora se pone, salta la alarma social, que se están llevando a cabo situaciones de supuesta irregularidad. El actual delegado de Cultura, el ayamontino José Manuel Correa, Pepe Correa, está tomando una serie de medidas que, bueno, no sabemos con exactitud, porque yo he pedido información a la delegación de Cultura y aún todavía no se me ha ofrecido. Nosotros, como parte implicada, ya que el yacimiento está en término municipal de Ayamonte y somos ayuntamiento de Ayamonte, queremos personarnos en el expediente para saber cuáles son las gestiones que se están llevando a cabo. De momento, no hemos recibido respuestas. Si le pedimos, por favor, al delegado provincial, al señor Correa, que tenga la sensibilidad suficiente para poner en valor el yacimiento arqueológico, que, por supuesto, tome las medidas cautelares que, supuestamente, ha levantado en 95 hectáreas, se piensa que ha habido movimientos de tierra. Nosotros lo hemos puesto en conocimiento del SEPRONA el tema y de la Fiscalía Provincial. Así que, nada, vamos a esperar a que se pronuncien las instituciones correspondientes y que hemos hecho lo que teníamos que hacer como ayuntamiento de Ayamonte y yo como delegada de Cultura en un primer momento cuando tuve conocimiento del yacimiento. ¡Gracias!